Ahora sí, cambiamos el tono de la conversación. Correcto, se lo prometimos más adelante. Vamos a hablar de tecnología porque un chico de 15 años, nada más con 15 años, lanzó a principio de mes una aplicación que funciona como una especie de red social para fiestas. Se llama Party Radar y entre sus funcionalidades lo que hace es permitir comprar entradas para un boliche, armar un grupo para hacer una previa o saber a qué lugar está bueno salir a bailar porque está lleno de gente. Para conocer de qué se trata esta aplicación y cómo funciona este proceso, vamos a recibir a Luca Ayersa, que es el creador de Party Radar. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Luca. Bienvenido, Luca. Muchas gracias. Me olvidé decir un dato que también es muy relevante y atractivo y es que esta aplicación la creaste solo en el garage de tu casa en Piriápolis. Sí, es correcto. ¿Cómo empezó? Contanos, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en realidad la idea empezó cuando, bueno, la pandemia. Yo en realidad aprendí programación porque, bueno, autodidacta. Sí. Por inquietudes personales e intereses, siempre me gustó la tecnología. Y, bueno, en la pandemia cuando ya, digo, ya había hecho todos los deberes, había mirado toda la serie. Claro. ¿El encierro te provocó una inquietud? ¿Tú que fiestas? No, no, no. Fue como ahí aprendí, ¿no? A programar. A programar. Durante la pandemia estudiaste un montón. Claro, ahí fue cuando empecé a aprender. Y, bueno, después de tener algunos conocimientos y ya haber salido y conocido en los bailes que había ido, las llamadas matines, ¿no? Que son para los adolescentes, entre 12 y 15 años. Bueno, yo era vendedor de entradas, también bailaba en los escenarios, porque me gusta, siempre me gustó bailar. Y ahí conocí a los dueños de los bailes, ¿no? Y ahí dije, bueno, creo que hay como un nicho acá que puede ser explorado, porque sí hay plataformas de venta de entradas, ¿no? Está, bueno, casi todas son tiqueteras, pero termina ahí. O sea, yo dije, bueno, ¿qué podemos crear que tenga otro espectro, digamos, que unifique todo, ¿no? Una plataforma única. Y, bueno, y se me ocurrió. Y en el viaje que hice con mi familia, el 28 de diciembre al 30 de enero de 2021, 2022, digamos, como que fuimos por la carretera todos hasta Ushuaia, todos juntos en el auto. Entonces fueron 45 días, 40 días más o menos, que, digo... Un momento claro, el aburrimiento. Una segunda pandemia, fue el segundo encierro. Y ahí fui anotando todo en una libreta, conversando y ideando, digamos. O sea, fue un intensivo, pero entonces armaste la aplicación en esas horas, esas 48 horas. No, bueno, fueron como 40 días. Ah, 40 días, está bien. Estuve en el auto. Ahí fue como que lo fui diagramando, ¿no? Y en una semana, según nos comentaron por acá, hubo 2.400 personas que ya se habían descargado la app. ¿Te acuerdas lo que publicó Montevideo Portal? ¿Te sorprendió mucho la cifra y cuáles son las actuales? Bueno, las actuales son cerca de 3.000. Ya tenemos casi 3.000 usuarios. Pero bueno, sí, sí, la verdad que me sorprendió. Pero bueno, pero vamos a por más. ¿Y cuál es el público al que vos te dirigís? ¿Son adolescentes? ¿Son mayores de 18? ¿A quiénes están? Claramente no estás incluida, Paula. No es para mí, no, no estoy incluida. Me imaginen, pero... Claro, ¿me puede ser un niño, un adolescente de 14 años, otro de 20? Bueno, en realidad separamos las fiestas por edad, ¿no? Porque también es importante respetar las distintas edades. Pero sí creemos que todo el mundo se merece poder salir. Gracias, Luka. ¿Viste? Que él no me... ¿Yo puedo buscar una fiesta si quiero? Sí, obvio. Estamos trabajando en eso. O sea, por el momento... Oigan, no. Más 15, más 18 y más 21. Y después joda, ¿no? Que sería esto de, bueno, de uno crear una reunión en una casa. Las previas. Claro. No, no, no. Una joda es tipo una reunión en una casa, ¿no? Con amigos y eso, tranqui. Bien. Pero, o sea, no se va a ningún lado. No, no. Es una fiesta que se da ahí. Una reunión. En una casa, una reunión, claro. Y la app, perdón, todo lo que aporta es información sobre los lugares, maneras de llegar, cantidad de gente que hay. ¿Cuál es la información que tú brindas ahí? Y, bueno, todos los datos de la fiesta, ya sea la cantidad de participantes, este... El show en vivo. Claro. Comprar la entrada. Los tragos, decíamos, también. Y también establece la red como para que vos puedas, este... Digamos, crear un evento privado. Y promocionarlo ahí. Sí, y conectar, ¿no? Con otra gente. Uno puede ver quién de sus amigos ya tiene entrada para el baile. ¿Viste? En Instagram, cuando uno entra y dice, bueno, lo sigue tal persona. Bueno, acá mismo te dice, bueno, tal persona que vos haís, o sea, amigo, etcétera, va a ir a esa fiesta. Entonces, ya sabés y ya te da más confianza. También siempre nos importa la seguridad, ¿no? Trabajamos en un entorno seguro y estamos respaldados por Google en Brasil. Siempre pensamos mucho en la infraestructura. Así que, sí, es importante lo seguro. ¿Qué quiere decir eso? Y, bueno, que no se va a caer la aplicación. Y que no importa cuántos usuarios crezca o disminuya, digamos, siempre va a mantenerse estable, ¿no? Y también queremos darle seguridad a los padres, ¿no? Porque yo veo que las plataformas de compra de entradas también, este... Sí venden entradas para matines, ¿no? Pero los padres como que muchas veces dicen, bueno, ¿dónde es? ¿Quién va? Todo. Entonces, acá también le vamos a proveer la posibilidad de hacer como un... Un rating, digamos. A riesgo de quedar como un viejo choto, ¿no? Bueno, hay que asumir, Nico. Sí, ¿cómo son las matines, por ejemplo, que son las fiestas que vas a vos hoy? Imagínate que estás planteándole a tus padres y contándole la fiesta que vas a ir el fin de semana. ¿Cómo son? Y, bueno, no hay alcohol, primero que nada. Pero nunca fuiste a vos a matines. Bueno, pero pasaron... Ah, bueno, pasaron 20 años de que vives a matines. Te regaló. Claro. Ese dato también está en la aplicación. Capaz que le o no, igual. Capaz que le o no. El dato de si hay alcohol o no está en la aplicación. Sí, obvio, obvio. Todo, o sea, las matines son más tranquilas, o sea, hay gente de tu edad, es más seguro, obviamente hay muchos más protocolos por INAW que hay que seguir y, bueno, se asegura de, bueno, la seguridad e integridad de los niños, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de... Porque esto también, ahora que decís, los padres se preocupan y está bueno también para transmitirlo, ¿qué pasa con las fiestas privadas ahí? ¿Cómo son los controles? Bueno. ¿Vos averiguás alguna cosa ahí? Sí, en realidad todas las fiestas pasan por un proceso de aprobación. Nosotros verificamos más o menos que, bueno, quién es la persona que la hace, cómo la hace, todo, para también, por temas de seguridad, ¿no? Y bien que sea algo controlado, ¿no? Como decimos, una reunión. Perfecto. Ya saben, los que no tienen todavía Party Radar, que es esta app de boliches y fiestas, la pueden descargar. Así que, Luca, a Yersa, muchas gracias por esta entrevista. Y felicitaciones. Y felicidad, un fenómeno, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Luca. Bueno, ahora... Mirá si se...